Poder poco a poco escalar en esta complicada división de los pesos completos, como les decía ahorita en los últimos años del pesos completos ha tomado nuevamente un nuevo brío después de un estancamiento que tenían los pesos completos actualmente con este Joshua, con Andy Rins, muy buenos boxeadores que hay actualmente en pesos completos. Vamos a escuchar la presentación de la siguiente pelea. La siguiente pelea, como bien lo mencionamos, el tercer combate de la noche, Misael Chivita Huerta se va a enfrentar a Víctor Montiel Tafoya, una pelea pactada a cuatro rounds, dentro de la categoría de los 61 kilogramos. Misael Chivita Huerta, con un récord de dos ganados, cero perdidos, mientras que Víctor Montiel Tafoya, nativo de Tijuana, estará haciendo su debut nuevamente otro debutante en esta tarde noche, Cristian. Así es, otra pelea que nos toca ver entre boxeadores que están, un boxeador que está debutando y otro que lleva 2-0, vamos a ver cómo se desarrolla este combate, hasta el momento nos han tocado dos peleas y dos knockouts técnicos. Vamos a escuchar la presentación. Misael Chivita Montiel Tafoya, de Tijuana, Bata, California, del barrio Bravo, de Flamingos, él es Víctor El Rayito. Misael Chivita Montiel Tafoya, el momento de echar más brazos, ganadores al centro de Víctor Montiel Tafoya. Pues nuevamente una pelea entre un boxeador de Tijuana contra uno de Ensenada, ambos de Baja California, saludos a todos los que nos están viendo a través de esta transmisión, para los que se están conectando nuevamente, estamos en Tijuana, Baja California, una transmisión que se genera de un lugar denominado Rancho Viejo, saludos a todos, estamos en la tercera, tercera pelea de esta función de boxeo para los que se están conectando, está Misael, Misael Huerta contra Víctor Tafoya. Y aquí se está armando el combate en la esquina roja, como ya mencionábamos, el Chivita vistiendo pantaloncillo negro, su rival en la esquina azul, que prácticamente se están dando con todo desde el arranque, ambos se están fajando con un par de combinaciones. Así es, no hubo round, no hubo round de estudio amigos, desde el principio lanzándose con todo este Misael Huerta en busca de su tercera victoria, buscando hacer daño a este boxeador que va, que se va, que ve, que va con más precaución lanzando sus golpes, se ve más seguro de sus golpes este Misael Huerta en estos primeros minutos, este primer minuto de este arranque de esta pelea de boxeo profesional. Ambos salieron acelerados y están haciendo todo lo posible por ganar el combate, ambas en las esquinas están tratando de quedarse con el triunfo, vemos a Chivita que alcanza a conectar un derechazo, un volado y de nueva cuenta un par de combinaciones de izquierda a derecha y ya lo trae Cristian, ahí le sigue dando una serie de golpes y vean a Rayito que solamente está aguantando los embates del Chivita y la gente se prende. Sí, parece, por momentos parece que este boxeador Víctor Tafoya responde más por inercia que buscando hacer daño, ¿no? Busca de alguna forma responder al daño para alejar el daño que le está haciendo Misael Huerta porque se prende ese Huerta, parece que le ponen un cerillo, se prende y empieza a lanzar varios golpes, empieza a lanzar esas ráfagas, ven cómo tiene esa mirada, esa mirada de tigre que busca cazar a su rival, ahí se ve en la toma de cerca, cómo lo está viendo de cerca, cómo está buscando hacer daño y ya de repente se acelera, se acelera el combate, luego después se calma, así está intermitente hasta el momento. El Rayito está prácticamente teniendo la defensa, la guardia abajo, tratando de despertar porque hasta ahora el Chivita es el que está llevando el ritmo del combate. Así es, la pelea se está llevando al ritmo que quiere este Misael Huerta de Ensenada, lo vemos muy, muy atento a lo que es la pelea buscando dónde hacerle daño, de repente ambos se quedan parados viéndose, moviéndose para ver por dónde, por dónde buscar hacer daño, ya vemos a este Misael siempre yéndose enfrente y buscando hacer daño a este boxeador, Víctor Tafoya, que está buscando debutar en este boxeo, en el mundo del boxeo profesional con un triunfo, pero a lo que hemos visto en estos primeros minutos de este primer round, no la va a tener nada, nada sencillo ante este boxeador que le apodan Chivita, le dicen el Chivita de Ensenada, Baja California, con gran apoyo, ya ganó en la pelea anterior, ya ganó Kevin Martínez que venía de Ensenada, así que busca también llevarse a casa a Ensenada la victoria. Y está tratándose de defender, pero ya está por terminar el primer capítulo, se van los primeros tres minutos de este combate tercero de la noche, y hasta ahora el Chivita salió con la ventaja, mientras que el rayito ahí en la esquina azul lo vemos un poco deteriorado. Así es. Tratándose de defender prácticamente todo el primer round, Cristian. Hay para mencionar a la gente, la misma esquina que estaba con este Kevin Martínez, está también con este Misael Chivita Huerta, y vemos a Omar Aguilar, poniéndole la que es la vaselina, ahí vemos a este Raúl Robles dándole un pequeño masaje en lo que es la nuca, y le da empacaje, ese masaje que le da en la nuca es para despertarlo, para que esté pilas con lo que es la pelea, y del otro lado vemos a este que tiene que mejorar bastante en este segundo round, este Víctor Montiel Tafoya, si quiere darle la vuelta, porque hasta el momento este primer round lo ganó claramente Misael, así que 10-9 va la pelea. ¿Cuánta gente no ha pasado por las manos del Profe Robles, Cristian? Han sido más de 50 campeones, los que han tenido a su cargo el Profe Robles en la preparación física a lo largo de la historia del boxeo aquí en Tijuana, y tanto nativos como del interior de la república y extranjeros, algunos boxeadores de bastante renombre. Así es, cuando ahí arranca lo que es este segundo episodio, para la gente que se está conectando aquí a esta transmisión, Víctor Tafoya que es el de chor azul con negro, en contra de Misael Huerta que es el de chor negro con blanco, ahí le vemos en la altura del cinturón a Misael Huerta su apodo, le dicen el Chivita, y atrás del cinturón, de la altura del cinturón, la ciudad de donde viene que es Ensenada, Ensenada, Baja California, estamos llevando esta transmisión desde Tijuana, Baja California, desde Tijuana en el bello estado, estado de Baja California en México. Saludos a todos los que nos están viendo a nivel también internacional, esta es una transmisión que llega a todo el mundo, saludos a todos cuando vemos el desarrollo de este segundo combate nuevamente, ahora vemos un poquito más agresivo a este Víctor Tafoya, pero a la hora de que intenta ser más agresivo, pues está llevando daño, se está llevando daño de este Misael Huerta, vemos, parece, hasta parece que de repente como que quiere renunciar a la pelea, lo vemos como que camina de lado. No puede reaccionar el rayito, está tratando, aquí se queja de un golpe en la cabeza, el Chivita y parece que no fue así, pero sí estamos viendo a un rayito que ya se ve mermado y que... Y cuando ahí detienen... Lo detiene el refri. Detiene la pelea. La pelea. Cuando ahí detienen la pelea, el refri, el tercero de la superficie, detiene la pelea, claramente después de... Lo veíamos a este boxeador, Víctor Montiel, pues dudando, no dudando, de repente yéndose para atrás, ahí cuando la vemos ya, en la toma vemos, está sangrando, sangrando de los golpes que recibió, ahí quitándole la esquina, la esquina del chino, quitándole lo que es el... Lo que es los guantes, y ahí vemos a este... Mi Chivita celebrando, celebrando lo que es el triunfo. De nueva cuenta, la esquina roja, Cristian, el encenadense, el duelo entre encenadenses y ticuanenses, hasta ahora lo está ganando la gente del puerto, y un nuevo triunfo también para el Chivita, que sumará tres victorias en su joven récord, de manera contundente, en este combate, que ya lo veníamos mencionando, que se veía mermado, lucía golpeado el rayito, en la esquina azul, y terminó sucumbiendo ante los embates, del Chivita, que fue notablemente también superior, hasta ahora, combates en la esquina roja, han sido los triunfadores, y de nueva cuenta, se lleva el triunfo, el encenadense, en esta tercera pelea de la noche. Sí, ahí veíamos a este Víctor Montiel Tafoya, que cuando recibía los golpes en el segundo round, se hacía para atrás, como no queriendo, pues ya no queriendo pelear, lo identificó muy bien el tercero de su presbici, el referee, y decidió parar la pelea. Buena vista del referee, hay que resaltarlo, que tuvo, la cualidad para quedarse con, parar la pelea, así que, vamos a, recordarles que esta, función es avalada, vamos a escuchar el veredicto, oficial. A ver el resultado, un fuerte aplauso, bien merecido, para esos dos ganadores, el resultado, de este combate, y ganador, al segundo round, minuto uno, con 26 segundos, por un local técnico, él es, Misael, Chivita, Huerta, y aquí está el ganador, el hombre de la esquina roja, el Chivita Huerta, en cenadense, su tercera victoria, en su récord profesional, Víctor Montiel, se lleva al revés, en su debut, el rayito, tendrá que esperar, para su siguiente combate, tratar de obtener, su primer triunfo, vamos a recordar, que esta función, es avalada, por la comisión, de Vox, lucha libre, y artes marciales, mixta de Tijuana, que encabeza, el presidente, Cristian Granados, y esta noche, el comisionado, de Vox, Juan Manuel Cardona, acompañado, de la comisionada, Alejandra Ayala, son los que supervisan, y avalan, este evento, esta noche, aquí, en el Rancho Viejo, en Tijuana, Baja California, velada, de The War, la empresa, que poco a poco, se ha ido abriendo camino, ha estado organizando, funciones, trayendo lo mejor, tanto talento local, como, de Estados Unidos, y de otras partes, del mundo, también hay que mencionar, que esta noche, hubo el ingreso, de público, un aforo, limitado, todo eso sí, supervisado, con un, protocolo de salud, para evitar, todos los, riesgos, de la pandemia, del COVID, un aforo, pues, poco aforo, para, para, para,